Música Quiero ser periódico, he sido la persona que ha firmado estas actas ¿Tú has firmado personalmente el acta de instalación? Sí, he firmado Y miren ustedes su firma, no es muy artística, digamos, no es muy sofisticada, pero ahí está Es una S, ¿no? Y una adornito ahí Ahora comparen ustedes esta firma, voy a doblar un poquito para que puedan mirarlas las dos a la vez Y se den cuenta, un poco de origami acá, que no tiene nada que ver, que es una falsificación escandalosa Comparen ustedes estas dos firmas, mira esta S y mira esta S temblorosa ¿Eso es tu firma o no es tu firma? Bueno, no sé por qué decir que no es mi firma, no hay pruebas, el señor no sé qué le pasa, no Está mal, no sé, no sé, yo mismo le he firmado Música Tenemos apellidos Catacora hasta en Bolivia, hasta en Julio, acá Acura Tenemos diferentes familias, hay bastante familia Catacora No solo podemos decir Catacora, hay familias Quispe, familias Mamá, ni tanto Eso no quiere decir que es una sola familia Muertos, menores de edad o firmas presuntamente falsificadas Son algunas de las decenas de irregularidades registradas en esta segunda vuelta electoral ¡Suscríbete al canal! Música